Bueno, Albiar, digamos que más allá que es un gran presidente y manejó muy bien la administración del país, pero era un hombre de mundo y le gustaba vivir bien, y digamos hay montones de anécdotas, le gustaba la noche y le gustaban las mujeres, a él tenía un apodo, un poco despectivo se le habían puesto, pero bueno, real que le llamaban el gran bragueta, porque él la verdad que no perdonaba mujer que se le acercaba. Y por otro lado también tenía una práctica, como para armar así espíritu de equipo y camaradería, él llevaba a todos sus ministros y hacía como pequeñas fiestas, entonces llevaban un par de chicas y se juntaban a Albiar con los ministros y él se divertía. Entonces dice que cuando vino el príncipe de Gales, tanto en Argentina, pero después cuando él vivió en Francia, que se seguían viendo en París, bueno, a él le gustaba bastante la joda.